El trato de los superiores, de los oficiales que os entrenan, es insultante, es decir, para de alguna forma enseñaros que la vida es dura y que la guerra es dura, es tal cual, o sea, insultos, abusos, abusos a nivel, ya me entiendes, ¿no? Bueno, como Full Metal Jacket, ¿es algo así? ¿Llegan a gritaros a la cara, a intentar daros miedo, es así? Sí, bastante. Lo único que no tienen permitido es golpearte, ¿no? No pueden golpearte. Antes sí era permitido, pero no sé, los tiempos han cambiado y no te pueden golpear, pero te torturan de otras maneras, como haciéndote hacer ejercicio por tiempo seguido y gritando, etcétera. Y si eso de los gritos en la cara es todos los días, Jordi, todos los días de que hacías algo mal o simplemente si lo volteabas a ver a los ojos, porque cuando te hablaban, tú tienes que estar viendo de frente, tienes que estar parado así en atención, viendo hacia el frente. Y obviamente, si lo llegabas a ver a los ojos, te ponían todos, todos, todos alrededor de ti, gritándote en la cara y diciéndote que eres una basura y bla, 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 bla. Atacándote verbalmente todo lo que se pueda. Hostia, o sea, van a buscar la debilidad tuya y te van a atacar por ahí y van a... Y bueno, me imagino que os ponían motes también, ¿no? ¿A todos o a los que eran más diferentes? No, para todos. ¿Se puede saber qué motes tenías tú? Pues a mí me hacen mucho por el tema del inglés, entonces me... Era de que... Osuna, a todos nos llaman por el apellido. Entonces, Osuna, ven. Y me decían algo y obviamente no me entendían. Yo no entendía. Y como no entendía, me ponían a hacer ejercicio. Y todos los días, todos los días, todos los días. El ejercicio no es como que, hey, vete a hacer push-ups. No. Es de que empiezan a cantarte push-ups, 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 y estás ahí así y luego te cambian y... Es algo... O sea, lo típico de, ah, tienes que hacer 30 flexiones, ya, pa, pa. Y si no puedes, tú imagínate que estás... Que no puedes más. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces en que yo, de plano, ya no podía y se me salían las lágrimas. Y yo gritaba. Porque no puedes decirle, ya, por favor, no. Tienes que estar diciendo, one, two, three, one, one. Y seguir contando y contando y contando. Y yo gritaba. Y a veces de que te duelen los brazos, tu cuerpo ya no podía. Y me caía en el suelo de que ya no me podía levantar. Y no. Venían todos a gritarte, 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 gritarte. O hacían que te levantaras, salieras corriendo y te revolcaras en el lodo. Y volvieras y volvieras a hacer pull-ups otra vez o push-ups otra vez. Y así era todos los días, por tres meses. Guau. Y el entreno físico, lo que sería, ya no los castigos, sino el entrenamiento físico, ¿qué nivel de dureza tenía? Era dependiendo de lo que hacíamos. Obviamente, si se trataba de armas, era un poco más estricto. Porque por temas de seguridad, etcétera, obviamente no podíamos estar corriendo con el arma así cargada. Y en temas como rappel, o cuando bajamos de la cuerda en caída libre, también es un poco más estricto por temas de seguridad. Pero cuando se trata de entrenamientos, por ejemplo, cuando hicimos el crucible, el crucible es la última semana para convertirte tú en marine. Entonces, una parte del crucible era subir una montaña. Y en la montaña, pues tú la subías con toda tu mochila, tu casco, tu rifle y todo. Entonces, había veces de que subiendo la montaña, pues venía la camioneta de seguridad atrás, cuidando por si pasaba alguien. Y traían amicans. Las amicans son las cajas de munición, las cajas verdes. Y las llenan de arena, están bien pesadas. Entonces, tú estás subiendo la montaña, estás con tu rifle y todo. Y de repente te llevan por un lado y te dicen, toma. Y ahora tenés que agarrar una amicana y ponértela aquí, cargando todo. Y hacían todo lo posible para romperte física y mentalmente. Y durante el entreno, si alguno hacía alguna cosa mal. Pero ya estoy hablando de mal, mal, ¿no? No de que no pudiera, sino que, pues, hablara mal a un oficial. Seguro que también hubo o ha habido alguna vez algún caso de robo. Algo que digas. Ha hecho una pequeña ilegalidad dentro del campo de entrenamiento. ¿Qué se le hacía? ¿Cuál era el castigo máximo que no fuera expulsión? ¿Había algunas celdas? ¿Había algún tipo de reclusión? ¿O qué pasaba? En bootcamp no hay celdas como tal. Si cometías un castigo, te castigaban con entrenamiento duro, con hacerte trabajos forzosos, de trabajos absurdos, todos los días. Pero aquí, cuando ya sales de bootcamp, en el mundo real, existe algo que se llaman los bricks. Que es una cárcel militar. Que pierdes tu rango, pierdes tu paga, estás en la cárcel. Es una cárcel como tal, pero para militares. Aquí, ya cuando sales de bootcamp, todo lo que hagas, todo lo que hagas afecta muchísimo. Tenemos diferentes tipos de castigos. Depende del nivel que tú hagas. El más común es, se le llama NJP. Que NJP es castigarte, te bajan el rango, te bajan la paga. Por ejemplo, hace poco un compañero mío, chocó su automóvil estando tomado. Aunque haya pasado en el mundo civil, los militares te castigan porque estás cometiendo un error. A él lo bajaron de rango, le restringieron el pago por tres meses. Y lo castigaron de que ya nunca lo podían promover hasta que se terminara su contrato. Entonces, hay muchos diferentes tipos de castigos que hay aquí en el mundo real. Ya que sales de bootcamp, es dependiendo lo que tú hagas. Obviamente, si cometes homicidio, violación, etcétera, vas a la cárcel. Pero en bootcamp es más pruebas, es entrenamiento físico, quebrarte. Porque no, en mi tiempo que estuve en bootcamp no me tocó que alguien hiciera alguna, como alguna barbaridad. Como tratar de aprovecharse de otro recluta o temas de ese tipo, ¿no? No me tocó.